¡Hey! ¿Qué onda, team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión. Mañana era viernes, último día de la semana. Vamos a descansar un ratillo. Pero antes, vamos a hablar del Nintendo Direct que hubo el día de ayer. Si ustedes se lo perdieron, no hay bronca. Un Nintendo Direct privado, únicamente para los accionistas, porque eso son estas madres. La gente dice, no, es que se va a reunir Nintendo a dar los resultados financieros. No, ni madre. Estas madres son pequeños Nintendo Direct en las que nos enteramos de un chingo de cosas. La mayoría de números es verdad, pero también cosas como, por ejemplo, que Shuntero Furikawa, el presidente de Nintendo, el presidente de verdad, no, Bowser, ese todavía no es todo el presidente de todo Nintendo, solo de América. Este wey, hola Moto, ¿cómo estás? Este wey dice que no va a haber ninguna presentación de nuevo hardware de Switch en el E3. Obviamente no dijo, sí, wey, estamos trabajando en dos modelos de Switch, este uno más chiquito y otro con más potencia. No, no, dijo, siempre estamos trabajando en nuevo hardware. Yo lo que les puedo decir es que no vamos a presentar ningún nuevo hardware de Switch en el E3 de junio. Así, tal cual, en el E3 de junio. Entonces, me pone a pensar, ¿bien pueden presentarlo? Adiós, Moto. De madre. ¿Bien pueden presentarlo antes? O sea, antes del E3 sería a finales de mayo, porque el rumor de Bloomberg dice que va a ser la liberación de la mini, o sea, de la más chiquita, a finales de junio. Entonces, para que eso tenga un poco de sentido y haya un poquito de margen, me gustaría presentarlo a finales de mayo, hacerle más escándalos durante el E3, y ya a finales de junio, pues ya sale, ¿no? Eso no sería anunciable en el E3, porque ya estaría anunciado antes. Y Nintendo tiene fama de que lo ha hecho. Ha hecho presentaciones de juegos importantes, o de Nintendo Switch, o de consolas, antes del E3, para que el enfoque del E3 sean los juegos. Eso no es raro de la compañía, y tiene sentido. Ustedes imagínense, sí, va a haber un Nintendo Switch Mini 30 de mayo, y va a estar jugable para la prensa el 11 de junio, que es el E3. 11 de junio llega la conferencia de Nintendo, hablamos de muchos juegos, sí, y todos estos juegos, toda esta emoción que ustedes tienen, el video de Nerds, está compatible con Nintendo Switch y el nuevo Nintendo Switch Mini, o Micro, o como quiera que le vaya a llamar, ¿no? Eso estaría, sería una buena campaña publicitaria, si es basándonos simplemente en el rumor de que va a salir a finales de junio, ¿no? Otros datos interesantes que liberaron durante este Direct privado, es que la consola ha vendido la miserable cantidad de 34.74 millones de unidades alrededor del mundo. Comparado con otras cosas, el Wii a esta fecha ya había vendido más, pero lleva el mismo ritmo que el PlayStation 4 de venta. Sí, hubo un bajón en comparación con el año pasado en el mismo cuatrimestre, pero pues es normal, o sea, ya está la consola ahí fuera, hay que ver cómo lo despertamos. Lo que sí está medio gacho, que yo dije, ay wey, pobrecito, fue el Nintendo 3DS, porque hace dos años, había vendido 6.4 millones en todo el año, ¿no? Que ya son poquitos, pero bueno, está bien, seguía viva, tenía 7 años en el mercado. El año pasado vendió 2.55 millones, el año pasado fiscal, o sea, bajó a la mitad. Y este año, ve, prevén que en este año fiscal, o sea, de aquí a marzo del 2020, vaya a vender un millón de unidades. Chale, o sea, es obvio que el 3DS ya va muy de salida, si bien este año le van a dar todavía más apoyo, ya creo que para el 2020 ya no, y por eso urge que Nintendo saque su nuevo modelo de Nintendo Switch, que venga a sustituir eso, o sea, que le den a su niño mocoso con manos de popó, que todo lo destruye, este, un hardware que él pueda agarrar, tirar, golpear, y no le pase nada y pueda seguir jugando. Eso es lo que necesita Nintendo, sustituir el 2DS que hizo tan popular y a bajo costo, por un Nintendo Switch que sea compatible y también que se pueda, pues, sea más duradero, pues, para que no lo destruyan a la primera agarrada y con sus dedos de mermelada se les caiga y pfff, vaga madre, ¿no? Otra cosa que dijeron también son los juegos que más han vendido. Imagínense cuál es el juego más popular de Nintendo Switch, sí, el Smash. El Smash ha vendido 13.81 millones de copias, 13.81. Hay más Smash Bros. Ultimate allá afuera, de diciembre para acá, en tres meses, que Nintendo Wii U en cuatro años. Nada más para que se den una idea. Otro de los juegos más vendidos ha sido Pokémon con 10 millones de copias, Mario Party con 6.4 millones de copias, y Mario Kart 8 Deluxe, aun cuando ya lo tenías en Wii U, con 7.4 millones de copias. Otra cosa es en 3DS. Les acabo de decir que vendieron 2.55 millones de juegos, no, perdón, de unidades, de consolas, durante el 2018. Bueno, de esas, 1.2 millones... Comprado a Mario Kart. 1.2 millones. Hazme el favor. Mario Kart 7 se sigue vendiendo, wey. Mario Kart 7, que salió, ¿qué? En 2011, 2012 se me hace ese juego y sigue vendiendo, o sea, están bien cabrones estos weyes. Pero, en fin, último dato que les traigo de esta onda de los accionistas es cómo son las ganancias de Nintendo. Están increíblemente saludables, han aumentado su planta de empleados, se ha duplicado desde el 2002 para acá, hay más de 5.500 empleados, pero, ¿de dónde vienen las ganancias? 86% de las ganancias de Nintendo son del Switch y el software del Switch, o sea, los juegos. 86%, o sea, básicamente, eso está manteniendo la compañía. 85% es del 3DS, otro 5% es de parafernalia varia, o sea, el Nintendo Online Service, los Amigos, etc. Otros, dicen, ahí entran muchas cosas. Y un 4% de dispositivos móviles. Y yo creo que en esto quiero hacer énfasis Nintendo en decir, miren cabrones, sí sabemos que los móviles son un desmadre, su propio desmadre, y nosotros ya le entramos, pero aun cuando le entramos, eso no es lo que más dinero nos deja, es esto u otro, es el Nintendo Switch, es el Siri 10, y es hacer juguetitos. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. En móviles, hay que se quede, o sea, nosotros tenemos presencia ahí, porque ustedes, cabrones accionistas, quieren que tengamos presencia ahí, pero es lo que menos nos deja de todo el paquete. Pero ahí está, alejen, ya, ¿ok? Esos son el resumen muy, muy resumido de todo lo que se presentó durante la Junta de Accionistas de Nintendo. Perdiendo, ojo, no anunciaron aquí lo de Persona 5. Un poquito después, Atlus, yo creo que después de que se acabó justo la conferencia, salió Atlus a decir, Puntaro, ¿ya podemos dar el aviso, güey? Ya, ya terminé, ya, no los voy a convencer de otra cosa. Bueno, va, con esto, ¿no? Persona 5, ¿cómo se llama esto? ¡Scrumble! Porque, chingas, no sé de todos los fans. Neta, qué gacho, güey, que si eres fan de Nintendo y querías que Persona 5 llegara a tu Switch, neta, qué gacho, no quiero ser tú en este momento. Bueno, Tim, me despido, nos vemos el día de mañana, sábado, con un nuevo Pinando a Bando. De hecho, ahorita lo tengo que editar, si todo sale bien. Y, pues, el domingo nos vemos también para jugar un ratito de Mortal Kombat 11, ¿ok? Soy Quirme, despido, gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Oigan, sus fanarts también. ¡Hala, madre! 9 minutos. Me pasé de lanza. Sus fanarts, este, en la descripción del video, viene a donde lo pueden mandar, por si gustan. Eh, fanarts de Persona, de su reacción, con Persona 5 Scramble, son válidos también. Chale, güey, pobrecitos. Un abrazo.